¿Qué es el Cabrujas? Cabrujas tenía una forma de entender a Venezuela y de entender a los venezolanos de inmensa lucidez. Leer a José Ignacio Cabrujas los domingos en el Nacional era definitivamente una obligación, porque arrojaba una mirada que no era nada complaciente, que era inmensamente aguda, corrosiva y muy asertiva sobre los avatares de este país. Pero creo que quizás el legado de José Ignacio es muchísimo más amplio. José Ignacio, sin duda alguna, es el dramaturgo más importante de este país. Obras como Acto Cultural o El Día que Me Quieras o El Americano Ilustrado o Profundo son referentes, porque además son obras que igualmente sabían desentrañar las claves de la venezolanidad. Y eso se sintió además en otro nicho donde también hizo historia, que fue en la televisión. José Ignacio Cabrujas, sin duda alguna, dividió en un antes y en un después la historia de la telenovela en este país. José Ignacio comenzó a contar a la pareja venezolana en la pantalla chica. Y novelas como Señora de Cárdenas, Natalia 8-9, fueron emblemáticas. Él enriqueció muchísimo la manera de utilizar el lenguaje en la televisión. Hizo que los personajes de ficción hablaran con inteligencia, con brillo en los diálogos. Es decir, los diálogos cabrujianos no tienen comparación. Uno siempre ha escuchado a un personaje hablando y decía, ese es un diálogo de cabrujas, tanto en el teatro como en la televisión. Así que, bueno, la huella de José Ignacio Cabrujas quedó diseminada por distintos nichos de la vida cultural venezolana y es algo que, sin duda alguna, uno agradece. Uno agradece mucho que José Ignacio Cabrujas haya nacido en Venezuela.